La ciencia de la información era una ciencia nueva, rebelde del 72, que empieza a encabezar los movimientos sociales y que empieza a abordar y aglutinar disciplinas que empiezan a tener más carácter a partir de que las toma la comunicación. Para nosotros era ser facultad, ya iba a ser esa posibilidad, porque nosotros, la primera promoción teóricamente iba a ser la facultad de ciencia de la información. Esto se postergó luego porque nos quitaron el edificio, nos mandaron acá. Para mí sigue siendo como una meta que queda de esa época, que nosotros tenemos que ser facultad de comunicación social, no por un capricho, ni por política. Se confunde mucho a los 70 porque dice, bueno, eran todos guerrilleros, lo cual es una aberración histórica. La ciencia de la información, particularmente que estábamos en ese lugar muy cercano a la CGT, tenía una militancia tremenda. Y la mayoría de las fuerzas políticas estaban allí, ¿no? Entonces todas las marchas y movilizaciones iban allí. Creo que lo más duro lo viví hace pocos días, cuando me puse a investigar lo de los desaparecidos y cómo habían muerto. Fue terrible. Digamos, fue así. Mira, me pasé 15 días ahora, hace poco, en las vacaciones de julio, leyendo para juntar un poco, porque están los nombres de ellos, ¿viste? Y entonces era empezar a ver qué es lo que había pasado con ellos. Y hay cosas de amigos, ¿no? Al margen de compañeros que tenés que leer de lo que les pasó. Y fue terrible, durísimo. Y fue terrible, durísimo.